¿Te quieres hacer chill para que sea arame y todolatorio? No, no. Sí, 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 un arame y todolatorio. Sí, 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 me gusta, me gusta. Dale, dale, chinga tu madre, Vic. Oye, amigos, ¿vieron a Adnan cuantomanía? Me dio mucho cringe ver esa peli. Como te digo, yo no pienso ver cosas de Disney. Mi parte favorita fue cuando salí del cine, bro. Esa película me dio mucha pena ajena verla. Nosotros, además de verla, la vimos en español. Oiga, ¿vieron Babilón? Esa película es buenísima. No, no la viste. Ay, qué bueno, más porque le vieron las t... Sí, nada más porque se mean a alguien en la cara de otra persona y ya. No, solo eso, la caca del espante, man. Eso estuvo buenísimo. Güey, ¿qué harías si Miguel se hubiera orinado, Ben? Bienvenido a la quince. Pues no, lo vuelvo a invitar a mi casa. No, pero así tipo porque duerme y no sé, por X o por Y ese mío. Si es por algo médico, no le digo nada. Pero si fue nada más porque es un pendejo, pues no. No, lo voy a enviar aquí. O sea, sí, ajá. No, pero así tipo está dormido y sonó que fue al baño. O sea, eso solo le pasa a los niños, ¿no? Pero ¿por qué dormiría en la caída? No, cambia a veces que puede ser incontinencia. O sea, yo sé, pero si esto es algo médico. O sea, si es algo médico, no lo haría, pero no diría nada. Ya ves, Miguel, te diría que no te dirían nada si lo descubrían. Qué bueno que mandamos a lavar la concha. Oigan, tengo un montón de plata, mátenme. Gracias. Ah, el Víctor está en mi equipo y diciéndome rata hace rato. ¿Por eso? Pues sí. ¿Cómo me caga la gente que usa barrera? No me puedo mover. Está tu equipo. ¿Por qué no está tu equipo? Porque la gente que usa barrera no tienen huevos. Sí, efectivamente no tengo huevos. Oye, entre más grande uno tiene los huevos, más grande es tu punto débil. Más grande es el cáncer de la piraceta. Más grande es el punto débil, dices. ¡WTF! ¡Alongo, Alongo! Mira, no la presentes a estar. ¡Hija de tu madre! Es que tiene demasiado. Mira, o sea, y la OI pone tentáculos, el Jaime pone mamadas, el Timo pone mamadas. El Víctor mamadas. Amigos, estoy muy feliz de jugar con ustedes. Yo juego de forest, mierda. No tiene su PC. Sí, no tengo mi PC, güey. Y si mejor, en lugar de Among Us, primero jugamos Make It Meme, eso está muy chistoso. Sí, sí, sí. ¡Hagámoslo! Ya nos quemamos. Yo no gano, ya nos quemamos. ¡Hagámoslo! ¡Yo fíjalo! ¡Yo fíjalo! Evo, ¿ustedes son buenos haciendo memes? Yo estuve en la grasa, yo estuve en la grasa. Yo también. Pero escuchen, yo que de él lo llegué, ¿eh? Así que no me voy a decir. Yo creé megamente, papá. Yo creé megamente. Mentira. No, ese fue Lulú. Ah, no, es cierto. Eso fue Lulú. Tú, te querían robar, ¿eh? Los créditos, Lulú. La cama se nota que decía Papu. Sí, a Chile. Yo decía Papu y Mamulince. Yo igual decía Mamulince. El Tercos sigue diciendo, güey. Yo con Silver me daba vergüenza mandar mis Pacmans porque pensaba que ya no le iba a gustar si no me mandaba Pacmans. Ya después, cuando entré en confianza, ya empecé a hablar a puro Pacman, como siempre. El de bruja. ¡Mano! ¡Ah, bueno! ¡A la mierda! ¡A qué daño! ¡Oh, no! ¡Es que va! ¡Qué daño! ¡Es que hay daño! ¡Es que hay daño! ¡Infosible, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, no! 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 Fuera de broma, yo usaba el Pacman, pero antes de que se hiciera así de que popular por la grasa, porque lo inventó Facebook. Yo me estoy divirtiendo mucho poniendo... ¡Hala, qué asco, Ceviche! ¡Hala, madre! ¡What the fuck! ¡A mí, rata! ¿Estás llorando, amiguié? Sí, eres una cuata, güey. ¡A cada rato tu ulti! ¡Ay, pues deja, no la uso entonces, güey! ¡Man, ese muro es una porquería, güey! ¡De verdad necesitamos una manera de ver los pinches! ¡No pueden! ¡Con los... ¡Ándale, con el canon! ¡Qué asco con la Kame, güey! ¡Qué pinche asco! ¡Güey, cuántos hay ahí! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué hago, güey! ¡Guachin, guachin! ¡Limpi, limpi, limpien! ¡No, riñón! ¡Ya había otro, güey! ¡Man, qué pedo! ¡Ya vamos para 50 minutos! ¡A la verga! ¡Cuida con los hongos, eh! ¡Qué pedo con la Kame! ¡Sucia, man! ¡Qué está haciendo! ¡No, no, no! ¡Limpi, la güey! ¡Limpi, limpio! ¡Llorer me bajó un cuantito de vida! ¡Mira, qué es eso! ¡Miren el suelo, güey! ¡Mira, suelo! ¡Ya la vi! ¡Ya vi a la Kame! ¡Qué porca, güey! ¡Ya la vi, el hijo de la chingada! ¡Estando en los hongos, cabrón! ¡No la me mató, güey! ¿Eh? ¿Por qué no te wanshoteó esto? ¡Ah, la p***! ¿Verdad que sí, güey? Se vio como que el básico se perdió. Nena, está demasiado. Trae en el de esta pente. Ok, acá, 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 mira. Siento que me van a dar 80 LPs cuando ganemos, güey. Ok, otro, ok, otro. Cuidado. Cómplas de penetración. Muy buena, ganchándose. ¿Qué haces, mujer? No, pero yo tengo daño verdadero, men. Ah, bueno, eso sí. Mira, 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 papá. Mira, papá, mira, papá. ¡Mátenlos, pátenlos! ¡A dormir! ¡Bueno, bueno! Nunca había jugado un aram tan largo, güey. Te aseguro que si este timo no existiera, man. Ya hubiéramos acabado esta partida. ¡El rol está toleando, mil! ¡Déjale de aliviar! ¡Y ese casadín es una porquería! ¡Voy entro! ¡Voy entrando! ¡Troleo, troleo, troleo! ¡¿Quién troleo, perro?! ¡Tú, cabrón! Ayuda, ayuda, ayuda. ¡Contra el buco! ¡Huye, Gami, huye! ¡Oye, el portal! ¡No, Steve! ¡Podemos ganar, podemos ganar! ¡No, comeme al barro! ¡Comeme al barro! ¡Y para los videos, caben con hongos! ¡Ya, ya voy! ¡No tengo pronto! ¡Vean a qué recorre! ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¡Dios, man! ¡Vaya, vos, como más inútil! ¡Dios! ¡Lego, no son nada en toda la partida! ¡No, no, 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 no! ¡Vaya, por Dios! ¡No, man! ¡No, man! ¿Quiere jugar el de Make It Meme? ¡Simón, Simón! ¡Vamos, Make It Meme! ¡Vamos, vamos, vamos! Man, literal, el que haga un meme del chupa a la Big, lo sacamos. Güey, pero es que puede haber muy buenas plantillas, así como de Big viendo un p*** sin chupar y ya lo ponemos. ¿Y puedo hacer un meme de la PC de este? Man, Kami va a afunar a Mauri en este Make It Meme, te lo prometo. Man, el a Mauri y sus mamadas en Twitter. Yo me la vivo tirándole bifo a Mauri en Twitter. Es malísimo, güey. Empezamos. ¡Eso se meme tan malo, güey! ¡Eso es muy malo, güey! ¡Eso sería Big viendo una pussy, ¿no? Porque nunca la ha visto en su vida. Oigan, oigan, ¿sí les saben de lo del meme booty? Sí, tienen que dar su meme booty al meme que más les gusta y si el meme que más les gusta gana, les va a dar la mitad de los puntos. Pero si le da el meme booty a un meme malo, güey, ¿sí les va a dar la mitad? ¿Cómo? Yo sí ya no lo he visto, ¿eh? Yo sí ya no lo he visto, por si piensas, güey. Yo no lo hice, el pinche ese biche, güey. Yo, porque yo... Está buena, está buena. Está buena, está buena. Esto está muy bueno, brother. A ver. Man, yo hice una espantillita. Man... ¡Eso es tan chavo! ¡Eso es el quebo! Man, eso es malo de la risa de Dios. ¡Eso es el quebo, güey! ¿Eso es el quebo? ¿Eso es el quebo? ¡Eso es el quebo! ¡Eso es el quebo! ¡Eso es el quebo! ¡Eso es el quebo! Este lo hizo el Step, yo creo. Man, está buenísimo, what the fuck, ¿what the fuck? ¡En serio, esto lo hizo el quebo! ¡Wow! ¡Mi meme quedó el último! Me podía arriesgar buscando otra plantilla y que me salga una más caca o esa que tenía una idea, güey. ¡Esta me ha costado! 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 Esta ronda está siendo muy god, ¿eh? Nada, eso es el estrés Oh, my God Es tan mal Ese es el estrés Justo dije que había sido una buena ronda, güey ¿Por? Sí voy a hacer Sí voy a hacer la puta madre Ya no puedes esperar, cabrón Este es me Este es me Chépame de mierda, güey ¿Qué dice esta madre? Sí, está buenísimo el meme, güey Ay, ya, ya estamos bien, güey Güey, lo peor es que está malísimo No es el kevo, güey No es el kevo, güey Man, este meme me presenta mucho Me presenta mucho Está muy bueno Bueno, le faltan las tetopas al kevo Ya las va El de ceviche ganó, güey Para mí que el ceviche trabaja haciendo memes Todo así, güey What the fuck, ¿quién entró? ¿Qué se llama? ¿Chupa la vic? ¿Quieres chupa la vic? No sé Alguien... De hecho se metió en dos, ¿no? Hizo el meme, hizo el meme, güey Chupa la vic De mal en peo, ¿eh? No hay chance Buenísimo Este meme es bueno No, no está bueno No me veo tanta risa, pero sí entiendo No me veo tanta risa O sea, bueno, no está bueno Este meme es buenísimo Bueno, este meme es buenísimo Este meme Es bueno porque es verdad ¿Pero se ha quejado últimamente? ¿Estás a eso o qué? Sí Oh my god, man Es gracioso, es gracioso porque no se parecen Bueno, ya cállate en uno, ¿no? Bueno, se está quemando todavía Oh my god Es que depende de cómo lo uses No, no, no No me lo puedo creer Y yo soy la verdadera grasa Cuarto 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 Cuarto